Música Bueno, buenos días, estamos con Mireia en la caja de música. Cuéntanos el guardaespaldas de gira y vuelve a Madrid. ¿Qué se siente a protagonizar este aclamado musical? La verdad es que es una fortuna grandísima poder interpretar este musical, poder trabajar con estos compañeros maravillosos. Conocí a Octavio, es una maravilla poder estar de nuevo en el escenario además también. Porque después de la pandemia, claro, y que tenéis una producción nueva además en Madrid. Porque sí que es cierto que se repite el musical, pero no es el mismo musical. Por lo tanto, no sé, es un regalo más para Madrid yo creo. Claro, porque has comentado que es un musical completamente nuevo. ¿Qué aspectos así has podido ver tú que hayan mejorado con respecto al anterior? No lo sé. Nunca, no sé si sabría decir que hay como cosas mejores o peores de una producción a otra. Pero creo que la palabra revival, que es lo que utilizan en inglés, es un muy buen término para hacerle honor a cuando alguien quiere llevarse una obra como esta, por ejemplo, y hacer su propia interpretación de ella y ponerla en el escenario y que la gente tenga una visión diferente de algo que ya conocemos todos también muy bien. Por lo tanto, yo diría que si acaso una cosa que me gusta a mí personalmente de esta producción es que es bastante íntima. Entonces no te saca de la realidad de la película. En todo caso te mete todavía más adentro, ¿no? Porque como tenemos más canciones, pero está todo en vivo y en directo, pues claro, termina siendo una cosa muy de observación, muy de... puedes escuchar... hay muchas veces que se podría oír un pin caerse en el suelo porque la gente está tan atenta, hay tanto silencio y estamos todos tan en común, transmitiendo tantos sentimientos en ese momento, que eso es lo que yo diría que creo que es un regalo poder interpretar justamente esta obra con poca escenografía, poquitos elementos quizá que distraigan y hacerlo quizá un musical de forma íntima. Exactamente. Y hablando de tu personaje, cuéntanos un poco cómo es tu personaje. Bueno, Rachel Marron es una luchadora, es una persona que creo que tiene unos sueños muy grandes y que piensa que tiene que hacerlo todo sola, quizá. Es un poco recelosa en el hecho de saber que tiene una meta y pues en vez de intentar ver cómo es todo el engranaje, tiene que venir alguien como Frank Palmer a ponerle los puntos sobre las ies y decirle, mira muchacha, estás en peligro, tienes que darte cuenta de estas cosas. Entonces, creo que nos parecemos mucho en el sentido de querer hacer las cosas solas. Pero si te digo la verdad, dentro del corazón, a mí por lo menos me gusta ser una persona de trabajo en equipo. Me lo paso muy bien trabajando con todas las personas que tenemos en este elenco particularmente y pues espero que eso continúe así y que no sea mucho más Rachel Marron en ningún momento. Y hablando de tu personaje, cuando te dijeron que ibas a interpretar a Rachel, me imagino que he visto la película, ¿qué quisiste cambiar con respecto a la Rachel de la película y qué te quisiste llevar de ella? Bueno, de hecho yo una vez que supe que tenía el personaje ya no vi la película nunca más. No la he vuelto a ver porque tenía muy claro que quería poder tener mi propia interpretación del papel. Lo que sí que hice es recordar el viaje que yo hice quizás en sentimientos y mentalmente cuando vi la película porque ya la he visto muchas veces, obviamente. La he visto muchas veces y todos también hemos escuchado estas canciones tantas veces. Por lo tanto, creo que tuve claro que para mí representaba algo, la historia, también esos sentimientos. He intentado cuidarlos y saber que si yo he sentido eso, yo también puedo transmitirle eso a las personas que vengan a verlo. Por lo tanto, eso es lo que he intentado proteger dentro de esta burbujita de personaje. Y ya para terminar, que tienes mucho lío, si te tuvieses que quedar con una palabra, una imagen de este musical, ¿cuál sería y cómo animarías a todos aquellos espectadores a que vengan a ver este espectacular, que es este espectáculo, que es uno de los más brillantes que hay en todo el mundo? Yo creo que la palabra sería romance. Y la razón por la que utilizo romance es porque realmente eso es lo que creo que necesitamos recordar todos. El romanticismo, qué significa para nosotros. Creo que esta película, bueno, este musical, te vuelve a recordar eso. Te vuelve a recordar eso para ti mismo. Te da esperanza de nuevo, aunque no termine la historia como tal, pero creo de verdad que la gente sale de aquí pensando, esto era bonito, esto es bonito, esto es lo que quiero yo en mi vida. Quiero volver a recordar mi romanticismo. Y me gustaría que se fueran con ello. Pues muchas gracias, con eso nos quedamos. Y nada, disfruta de estos días. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.